Te fuiste muy adelante, Tatiana, con la inteligencia artificial, con las noticias falsas de los de los que se dicen periodistas tenemos para andar. Digo, pero estamos hablando de cuáles son las diferencias entre lo que teníamos en aquel momento y en el hoy. Oye, Tatiana. Sí. Ya ves que andaban infartando al presidente mientras andaba inaugurando el aeropuerto de Tulum. ¿Qué bajo ha caído un sector del periodismo o de los medios de comunicación que están apostando por lo podrido que es este prianredé, como le llamamos algunos, Tatiana? Yo creo que es en el contexto de no haber podido construir una oposición fuerte y en lugar de haberse dedicado a construirla en favor del país, se dedicaron a otras cosas y estas son las consecuencias. Yo creo que cualquier democracia requiere tener una oposición fuerte y a mí me encantaría que la tuviéramos y estuviera ahí fuerte. ¿Por qué? Porque eso consolida una democracia de una manera más sólida y no requiere de estos chisme de pasillo en donde inventan una noticia tras otra para desprestigiar y sobre todo para malinformar a la población sin hacernos conscientes del daño que hace. Y cuando digo el daño estoy hablando de las ansiedades que crean en el colectivo y los problemas que pueden tener en este sentido por toma de decisiones equivocadas ante una ansiedad provocada por una mentira de esta naturaleza o de cualquier otra cuando son verdades inventadas. Oye, Tatiana, déjame preguntarte porque Nuevo León...